¿Y el acelerador? Ahora soltá despacito la embrague sin apretar el acelerador Dale, dale, sacá la embrague despacito Ahora acelera, soltá el acelerador Soltá el acelerador No tengo que apretar el acelerador Perfecto Ahora apretá la embrague y poné en segundo Ya Soltá Bien Bueno, está en todo ¿Pero sabes cuándo fue la última vez que me subí en auto? Esto es una camioneta Bueno ¿Hace cuánto? En febrero, en enero, estamos en agosto Pensé que eran 5 años Un año No ¿Sabes para dónde estamos yendo? No Hay que dar la vuelta Bueno, vas a ver un timbó Y en el timbó vas a doblar a la derecha Frena Hacemos marcha atrás Y doblamos fuerte y feliz ¿Si? Timbó Acelera un poquitito Así ¿Ves el timbó? Si Doblas así, frenas ¿Sabes cómo frenar? Tienes que apretar la embrague y poner punto muerto Sí Punto muerto O el freno Si Se sigue doblando Click Prená Ah, terminó Listo, ahora ponen marchatas No, 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 marchatas no Sí, tenés que apretar la embrague No, nunca hice machatas, te lo juro por Gbús Apreta Apreta el embrague Ya está apretado Apreta y marcha atrás Ayúdame que vos Solta No sé usar los vidrios Los espejos Yo te digo Yo te digo Los vidrios Siempre unido al adelante Siempre unido al adelante No, estoy aspirando No, estoy aspirando Mirá Me cae la gota Apreta, acelera Bueno, ahí sí, chicos Dale Todo para el lado Ahí está, todo 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 mal, eh Soltar el acelerador Sin apretar el freno Bueno, pero me asusté Dale, dale Seguí apretando el acelerador Para qué lado voy con esto No, vos seguís Está todo bajo control Todo perfecto Dale, perfecto Sigue apretando Más, más Recién hicimos cincuenta centímetros Bueno Un poco más, más Más Un cachito más Cinco centímetros Dale Excelente Listo Ahora doblá todo Vá hacia allá Y ponen primero Espera que tengo el... No lo podemos correr ¿Qué cosa? El sol Ah, no, no Primero Dale, embrague Está ahorita Ya Primero Más doblá Si se puede Creo que no Listo, acelera Sácanos de este lugar Yo no puedo creer lo que estoy viviendo Dale, dale, dale Dale, dale Más, más Seguí, eh Que no te incomode el paso Dale, doy, segundo Fuerza Segunda No me acuerdo cuál es segunda No es para abajo No es para abajo Por favor chicos No 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 No